Buenos días, el 2023 ha sido otro año difícil para las mujeres en el departamento de Antioquia, pues en tan solo enero se registraron cuatro muertes violentas a esta población. En Noticias Telemedellín recordamos cuáles fueron estas mujeres y cómo fueron sus casos. Según las autoridades, el primer caso se registró el 2 de enero. La víctima fue identificada como Gina Paola Bocanegra, una mujer de tan solo 22 años quien fue asesinada con arma cortopunzante en el sector y el barrio de Moravia. El segundo registro que tienen las autoridades es del 18 de enero. La víctima fue la gata, una mujer trans de 68 años quien fue asesinada dentro de su propia vivienda también con arma cortopunzante. Los hechos se registraron en el barrio San Pedro. El 22 de enero fue un día particularmente violento para las mujeres, pues tan solo en esta fecha se registraron dos muertes violentas de esta población. Una de las víctimas fue identificada como Melisa Toro, una mujer de 28 años quien fue asesinada con arma de fuego en el barrio Enciso. Esta mujer era manicurista. El segundo caso presentado el 22 de enero es Mariana Rueda, una mujer de 25 años quien fue asesinada con arma traumática en el barrio de Villahermosa. Esta mujer fue encontrada dentro de un vehículo. Y es que a propósito de violación contra los derechos humanos de las mujeres, la policía de Antioquia afirmó que un hombre fue capturado en el Carmen de Viboral al parecer por haber cometido un crimen contra una de estas mujeres y haberle propiciado 17 tiros con un arma traumática. Los hechos ocurrieron en el mes de septiembre de 2022 en el sector conocido como El Zacatín, jurisdicción del municipio de El Carmen de Viboral. El hombre de 32 años es señalado disparar en 17 oportunidades contra una mujer. Cerca de un mes tardó en expedirse la orden de captura para que las autoridades pudieran iniciar las investigaciones y dar con el paradero de esta persona. Y gracias a un trabajo articulado y muy eficiente por parte de Policía Judicial y nuestra Fiscalía se logra emitir esta orden judicial, la cual el día de hoy es materializada por nuestras unidades del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes y es dejado a disposición de la autoridad competente. Gracias a un llamado de la comunidad, la policía de este municipio logró ubicar a esta persona justamente en el lugar donde trabaja la mujer víctima de este hecho. El capturado ahora deberá responder por el delito de feminicidio en modalidad de tentativa. Y como les contábamos al inicio de nuestra misión, en el municipio de Envigado también se registró otro atrocecho en contra de una mujer, una mujer de 19 años quien al parecer fue abusada por un hombre en condición de calle, quien ingresó a su vivienda y además de esto la intimidó con arma blanca. En el hospital Manuel Uribe Ángel y con un estado de salud estable, se recupera la mujer de 19 años quien fue presuntamente violada por un habitante de calle, que ingresó a su vivienda en Envigado y la amenazó con un arma blanca. En este momento se encuentra la víctima y su grupo familiar recibiendo asistencia psicológica por parte de la Secretaría de Salud y el grupo de investigación en labores de actos urgentes procurando identificar e individualizar al responsable. Por su parte, las autoridades avanzan en la búsqueda del responsable de este caso de abuso y están a la espera del dictamen definitivo de la valoración médica que se le practicó a la víctima. La policía fue alertada de los hechos por la madre de la mujer afectada. Se activa el código FUCSIA apoyado también en la estrategia ENFAP, estrategia de la Policía Nacional de Mujer, Género y Familia, con el fin de atender este hecho y dar con el paradero del presunto abusador. A través de la Secretaría de la Mujer de Antioquia, las mujeres pueden recibir apoyo psicosocial y jurídico ante los casos de violación de derechos humanos.